Las sociedades comerciales podrán realizar una disminución del capital social, siempre que ésta cuente con las mayorías exigidas. Y la Superintendencia de Sociedades en reciente oficio se pronunció frente a la posibilidad con que cuenta toda sociedad comercial de realizar una disminución o reducción del capital social. Y al respecto recordó que esta operación constituye una reforma estatutaria, la cual debe ser aprobada por el máximo órgano social con los requerimientos de quórum y mayorías legales y estatutarias pertinentes. Además indicó que si dicha operación afecta por igual a todos los asociados, debe ser adoptada por la mayoría pactada en el contrato social. Si por el contrario la reducción solo cobija a uno o algunos asociados y no a todos, la decisión deberá contar con el voto afirmativo de la totalidad de los que conforman el capital social, incluyendo los votos de aquellos a quien o quienes se les haya de reducir su aporte. Y conozca todos los detalles que tienen que ver con esta noticia de actualidad ingresando ahora mismo a www.forum.com.co y visitándonos en Forum Análisis. Descargue nuestra aplicación en sus equipos móviles y consulte nuestra completa biblioteca de normas en www.buscarnormas.com Forum, el valor del conocimiento. Buscarnormas.com es el más completo buscador para abogados, contadores y empresarios de Colombia. Es la mejor herramienta de actualización y consulta donde podrás encontrar la información más relevante de la normatividad nacional de manera rápida, sencilla y confiable. No pierdas más tiempo buscando las normas que necesitas en docenas de libros o páginas de internet. Accede ahora mismo a buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.